Hoy vengo niña querida, díame la flor olorosa, con sella prenda preciosa, merenda te apura quei. La hipota interé ya quei, xerejé mi mariposa, en esta hora preciosa, ayuré lo manguecoi. Mi adorada princesa, toque esa gira manota, xe corazo tozorota, naimeira monen libre. Mi adorada princesa, toque esa gira manota, xe corazo tozorota, naimeira monen libre. Mi adorada princesa, toque esa gira manota, xe corazo tozorota, naimeira monenca, xe corazo tozorota, naimeira monenca. La hipota interé ya quei, xe corazo tozorota, naimeira monenca, xe corazo tozorota, naimeira monenca. La hipota interé ya quei, xe corazo tozorota, naimeira monenca, 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 xe corazo La Iglesia de Jesucristo 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 Busco los labios que en otros tiempos su miel me dieron Busco los ojos que me embrujaron con su mirar Busco las manos que entre las mías estremecieron La Iglesia de Jesucristo 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 Oye, La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Adelina La Iglesia de Jesucristo Adelina La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo